Vamos a ver ahora software libre. Mucho de lo que hemos visto, como digo, se va a ser en la idea de compartir, en la idea de crear este software, estos programas. Ahora mismo es muy posible, básicamente, utilizar software libre para crear, utilizando fabricación digital en estos espacios. Me gustaría compartir con vosotros estos programas para que le deis un vistazo, para que los tengáis fichados y si queréis empezar, pues, como os digo, podéis hacerlo utilizando estos programas. Uno de los programas de software vectorial más conocido es Inkscape. Y diréis, ¿para qué se puede utilizar Inkscape? Inkscape nos permite generar vectores. Básicamente, cuando trabajamos con imágenes, podemos tener mapas de bits, donde tengo cada píxel posicionado en la pantalla, y si lo quiero escalar, escala mal, se me pixela la imagen, ¿no? Seguro la habéis visto en algún momento que te pones a hacer zoom y dices, ¿esto qué es? Ya no, tienes que salir para atrás. Con los vectores no ocurre, porque los vectores están definidos matemáticamente y cuando yo quiero escalar y lo quiero hacer de un tamaño muy grande, lo puedo hacer sin ningún problema. Con Inkscape voy a poder crear vectores que luego voy a poder trasladar, por ejemplo, a máquinas de corte láser para cortar un diseño en concreto. Y aquí sí que me es muy interesante la precisión, porque la precisión no me la limita el mapa de bits, sino que al ser vectores tengo la precisión que necesite o la que me limite ya la propia máquina. También me va a permitir hacer cortes con vinilo, por ejemplo, cuando voy a utilizar corte con vinilo, el formato que crea, que es SVG, me permite directamente, incluso hay un plugin para Inkscape, para manejar las cortoras de vinilo y poder trabajar y crear estos diseños, hacer camisetas, hacer pegatinas, hacer señalética, lo que queramos. Hay, esto es como la analogía, ¿no? Sí. Pero con las guías, o sea, le puedes meter guías para que te, o sea, le puedes marcar un sistema de guías y pedirle que se te ajuste la guía, de decir, de sacar las cotas y decirle, oye, esto lo tiro aquí o lo tiro para allá. Lo cierto es que hay bastante alternativa también en la parte de CAD. Una de las cosas importantes es que muchas de estas herramientas, donde vamos a llegar, es un formato común de ficheros. En el caso de Inkscape, pues es SVG. Seguramente todos estos programas, ayer estuve descubriendo incluso que hay más programas, dije, esto lo vamos a añadir, ¿no? Mientras lleguen al mismo formato de fichero y que sea compatible, al principio te valdría cualquiera de ellos. En la parte CAD tenéis QCAD y ahí saca una versión, esto sería como el Open Office, porque tiene su propia versión de Libre, Libre, se me queda un poco grande. Libre CAD y Libre CAD es un derivado del QCAD, básicamente para poder manejar máquinas y no sé por qué se me queda así tan grande. Uno de los programas que más se utilizan para diseño basado en interfaz de modelos 3D es FreeCAD porque tiene la opción de trabajar con restricciones. Es decir, yo le puedo decir, esta pieza tiene que medir de aquí a aquí tanto a largo y me queda como a la medida precisa. Puedo generar también partes y puedo descomponer los modelos en partes diversas. De hecho, hay librerías de partes. Si quiero bajarme engranajes, si quiero bajarme botones, si quiero bajarme motores, tengo ya esos modelos para poderlos incorporar en mi modelo definitivo. Este está basado en una interfaz, como os digo, gráfica. Voy arrastrando con el ratón las distintas piezas y los elementos. Si venís más del mundo de la programación, podéis investigar OpenSCAD. OpenSCAD se basa en primitivas y en código. Yo voy a ir definiendo, esto es un cubo, el cubo se extruye hacia arriba, como si se extendiera para arriba, lo roto, todo se hace a partir de primitivas y transformaciones. Esto es un rectángulo, esto mide no sé cuánto, esto se duplica. Aquí tenemos todos los comandos que nos generan esta pieza. Igual que preguntábamos antes, en todos estos programas lo que voy a acabar generando es un fichero 3D en formato STL, que es un formato básicamente que viene de STL, viene de estereolitografía y básicamente lo que hace ese formato es convertir todas nuestras piezas en pequeños triángulos, en pequeños polígonos que completan la forma que estamos haciendo. Ese es el formato que le vamos a pasar nosotros a la impresora. Hay más alternativas. Otro programa, por ejemplo, que se utiliza mucho, que seguro que os suena, es Blender. Con Blender, mientras luego saquemos el resultado y saquemos el fichero a un STL, lo vamos a poder utilizar también con nuestras impresoras 3D. Una vez que tengo yo mi STL y lo quiero pasar a la impresora, antes os hemos hablado de la manga pastelera que hacía churros, tenemos que ir subiendo poco a poco en el eje Z. Hay software libre también, como Slicer, que nos va a permitir coger un fichero tridimensional y cortarlo como en capas. Es lo que se llama un software de laminado. Y este también nos permite hacer cosas bastante chulas, como integrar distintos materiales. Puedo trabajar con distintos materiales. Tendré que crear las láminas para el material blanco va por aquí, el material negro va por aquí. Todo eso, el software, en función de los parámetros que le pongamos en mi máquina, diseña unos caminos. Y esos caminos son los que luego va a realizar. Precisamente para realizar ese camino, hay un firmware que se llama Marlin, que se instala en Arduino y que básicamente va a interpretar todas esas órdenes que yo le paso del laminador, de mueve el motor 7 pasos a la derecha y eso va a hacer que se mueva un poquito hacia la derecha o mueve 30 pasos, o acelera o frena, o ahora saca material, o ahora para de fundir plástico o calienta a tardar la temperatura. Todo eso se controla o se puede controlar, en el caso de Marlin, con una placa basada en Arduino. Así que al final estamos utilizando, si pensáis, diseño con herramientas abiertas, lo loncheo con herramientas abiertas, pero también la propia impresora 3D la puedo manejar utilizando un firmware que tenemos disponible. Otra alternativa, que es así como muy instalada, Octoprint, nos permite manejar nuestras impresoras con un ordenador, incluso hay versiones para Raspberry Pi que se instalan y nos va a permitir manejar la impresora en remoto a través de la web. Está programada en Python, le podemos poner una webcam, en la webcam podemos conectarnos y ver cómo va nuestra pieza, podemos hacer todo directamente a través de la página web. Y además tiene un montón de módulos y plugin, de hecho tenemos un plugin para Telegram que te avisa, oye que ya acaba la pieza, oye que esto no va bien, oye que mira que parece que esto se está moviendo demasiado. Así que hay bastantes opciones, es muy muy interesante. Otro software que se utiliza también para la máquina de corte láser es VisiCAD, y es un software que nos va a permitir trabajar con esos vectores y crear precisamente, controlar todas esas placas. No lo he puesto aquí, pero hay incluso placas, que son hardware libre también, para controlar las máquinas de corte láser. Así que podemos montar casi casi todo utilizando este tipo de herramientas. En el caso de máquinas que utilizan Arduino, hablábamos antes del IDE de Arduino, esto nos va a permitir actualizar, cambiar versiones, hay intérpretes de las instrucciones que tenemos de los caminos, se van G-Codes para Arduino y un montón de variantes donde la gente está continuamente añadiendo mejoras. Es un esfuerzo continuo por que esto funcione. Aunque no hay de los programas más usados, sí que hay muchas veces que por lo menos en MakeSpace hay una gente oye, pero ¿por qué no hacéis algo para niños? ¿Algo que se pueda programar? Bueno, hay un programa que se utiliza mucho, que se llama Scratch, no sé si lo tenéis fichado, es un lenguaje de bloques donde básicamente vamos arrastrando bloques, y es para gente que todavía a lo mejor lo del Arduino IDE le resulta un poco complicado. Bueno, aquí básicamente Scratch también nos permite trabajar y empezar a trabajar en pensamiento computacional utilizando la herramienta. Hay software también, hablamos antes de los espacios, uno de los retos es cómo gestiono mi espacio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues en el día a día, las cosas que hay que hacer, por ejemplo, la gestión de las membresías. Esta persona que viene al espacio, aquí hay un montón de modelos, hay sitios que dicen, el espacio es gratis pero si quieres usar una máquina pues tienes que pagar. Hay otros que dicen, no, paga una pequeña cuota al mes y listo. Hay espacios que dicen, esto es un espacio municipal, no hay ningún problema, puedes venir a usarlo, pero tienes que tener un curso como de certificación para que sepamos que no te vas a cargar la máquina a la primera, ¿no? Pues hay programas como FabManager que nos permiten llevar el control de ese tipo de cosas. También incluso se integran con dispositivos para controlar cuándo alguien puede utilizar con tarjetas NFC, que lo pasas y dices, oye, pues sí, esta persona ha hecho la formación del corte láser, puede cortar con láser. Incluso, que eso es muy interesante, hay espacios que lo utilizan como mecanismo de prevención de problemas, por ejemplo, la máquina de corte láser, como veis aquí, esto es un corte láser que está cortando DM, y el problema es que eso puede prender, pero cuando digo prender no es que suelte unas llamitas, es que ha habido sitios que la máquina láser ha salido ardiendo en llamas. ¿Por qué? Pues como, voy a un momento al baño, me llaman, ¿eh? Dejas eso ahí, vuelves, humareda, ¿no? Y igual que, por ejemplo, en los trenes, hay software de gestión de los espacios que tiene lo que llaman pedal de hombre muerto, que es que en los trenes, por si el maquinista se muere de repente, para que no descarrile, van pisando un pedal de vez en cuando, y eso hace que si no se pisa el pedal, el tren al final se acabe frenando de forma natural. Es como si le estuviera dando ahí un poco de impulso. Bueno, pues con las máquinas láser ocurre lo mismo. Hay espacios que dicen, no, no, cada tres minutos tú tienes que pasar la tarjeta, y si no, se para la máquina, para evitar que alguien se vaya por ahí, desatienda la cuestión y que luego te encuentres con el laboratorio ardiendo. Entonces hay, como veréis, muchísima complejidad, pero afortunadamente también tenemos software que nos facilita el día a día. Para los que estáis más en la parte de diseño, en la parte de electrónica, hay software como KaiCat que se puede utilizar para diseñar electrónica y de hecho va avanzando en, o sea, desde que empezamos en MakeSpace, que era como, ah, se pueden hacer placas con el KaiCat. Ah, no, se pueden hacer placas, pero también se pueden hacer modelos 3D, se pueden hacer todo tipo de simulaciones, se puede, o sea, avanzado muchísimo. Y es una verdadera maravilla ver que muchas de las placas que, como os digo, tenéis los esquemáticos disponibles y podéis crear variantes. No solo, porque claro, si me dices, ah, esto es diseño abierto, tienes ahí los esquemáticos, pero luego no tienes nada con lo que editarlos, pues no valdría. En este caso tenemos software como KaiCat que es bastante interesante. Si queréis saber más de todo esto, desde hace como 3 años, 3 años y medio, grabo un podcast, que de hecho lo voy a grabar por aquí, así que a lo mejor alguno, si luego quiere contar, voy a, aquí voy a hablar sobre la parte de software libre, ya que estamos aquí. Pero bueno, en la hora Maker podéis encontrar contenido, si queréis arrancar un espacio y decís, oye, qué equipamiento necesito saber, oye, qué software me hace falta, oye, qué idea, no sé, llevamos como 200 capítulos o 200, no sé, un montón. Ya no lo sé, porque los dejé de enumerar como en el 180, 220, 230 episodios, también entrevistando gente, oye, qué es lo que te motiva a ti, qué es lo que te apetecería hacer, qué es lo que estás haciendo, que creo que muchas veces el ver que hay alguien que está haciendo algo súper interesante también te lleva a ti a decir, oye, pues esto nunca se me había ocurrido, y cuando tienes tantas cosas por hacer, la verdad es que se nos pueden ocurrir un montón de ideas. ¡Gracias!